La verdad es que pareces un esqueleto rumbero, me gira. Hueso, hueso, hueso. Hueso y pellejo nada más, como un globo desinflao, perdió su color en el sueño. Nadie quiso ser su dueño, porque era un bacalao. Hueso, hueso, hueso. Y también pareces un mosquito con paludismo, mira tú. Hueso y pellejo nada más, además ya no se usa. Esa cara tan antigua, parece que tiene enigua, por su extraño caminao. Hueso, hueso, huesito. Hueso, hueso nada más. Hueso y pellejo 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 nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!